Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Ya te he pasado la rabia? ¿Tú piensas que las cosas se olvidan así tan fácil? ¿Te parecen poco los insultos que me has dado? ¿O tú crees que yo soy de hierro? Estás jugando contigo chica Pero como tú cantas, yo también ¿Qué te parece si arreglamos este asunto cantando contrapunteo? Bueno, como dicen por ahí Que el llanero es el tamaño del compromiso que se le presente Vamos a darle Arránquese, maestro al pista Con lágrimas en mis ojos y una sonrisa machita Voy a ver si mi talento regiende por esta pica Traigo una espina en el alma que me rascuña y me hinca Ya no sé ni lo que siento, que brava me rió solita Por el destino tan cruel tuve que nacer mujer Cosa que me mortifica Mejor no hubiese nacido o hubiese muerto chiquita Tendrá que llevar esta cruz toda la vida interina Disculpe el atrevimiento Es que al mirarla solita Llorando desesperada me conmovió Comadrita Cuénteme un poco mujer De lo que te mortifica Te dio muy acongojada Mira como está flaquita Hay cosas en esta vida Que nos llegan imprevistas Tratarlas los sentimientos Los pensamientos no quitan Cuénteme usted lo que siente Desahoga a ser tranquilita Verá que su condición ahorita se reabilita Su presencia no me es grata Salga de aquí camarita No venga de Santurrán a estarme haciendo entrevista Con hombres no quiero nada Porque todos son machistas Mejor que desaparezca Piérdase ya de mi vista Ustedes son borrachones Embusteros, picarones Picaflores y extremistas Cuando están enamorados Dicen cosas tan bonitas Después se portan con uno Sinvergüenza y egoísta La culpa no es de nosotros Y uno de ustedes mismita Porque las mujeres son muy porfiadas Y alarmistas Cuando consiguen al hombre Tonto que nunca se avispa Lo montan y lo gobiernan No le pegan de bromita Y el asunto no es así Porque hay una ley escrita Donde dice Dios y hombre La mujer no está en la lista El hombre debe ser hombre Macho para que resista Que cuando mande a la lana Ella tienda asustadita Ustedes piensan así Porque no son analistas Y pensarán diferentes Las cosas fueran distintas Pero el orgullo los mata No los deja ser realistas Porque un hombre sin mujer Y es como un avión sin pista Ásperos que se la dan Como la piel de un caimán Algo que los descredita Porque cuando uno de ustedes Se le va a la mujercita Si no se ponen las pilas Hasta la vida se quita Usted no me va a asustar Con su labia baratica No acostumbroso de andar Adulándole a una chica Y si una me dice adiós Otra se me facilita Mejor que no siga hablando Y se queda tranquilita Te lo digo de esta forma Entiende la morenita Pero debe tener claro Mi cualidad es mamita Sepa soy un caballero Con agilidad y con chispa Y con carácter de hombre Por Dios te se me complica Me da rabia lo que dice Será mejor si se ubica Se nota que eres patán Sin fundamento y burlista Hombres todos son iguales Aunque se vean ovejitas Pero resulta que son peor Que una dinamita Será que no existe alguno Que no sea tan vagabundo Bruto, rabioso y pleitista Son incapaz en la casa De echar una ayudadita Vienen la mujer de esclava Ellos ni una arepa fría Si para eso es la mujer Pa' que atienden la casita Fiegui, limpia y barra el patro Y la ropa planchadita Mientras que yo en mi chinchorro Atendiendo a la visita Y a la hora de comer Tenga la comida lista Si no cumple todo eso Uno como hombre sin rita Allá es cuando la correa En la piel de ella le pica Y así agarran escarmiento Y se ponen derechita Y le atienden al marillo Todo el tiempo de visita Eso se lo aguantará Una que sea masoquista Para mí yo quiero un hombre Que me ayude en la casita No un sinvergüenza De esos que parecen terroristas Que no tienen sentimientos Nos tragan y nos vomitan Y aunque uno se porte bien Ellos nada bueno ven Pues el amor no practican Nunca elogian a la mujer Por nada la felicitan Y menos salir con ellas Brindándoles barquillitas La mujer es de la casa No pa' que ande de prosista No hay que estarlas elogiando Porque así agarran cuerdita La mujer si uno la exalta Se cree en la mas favorita Hay que tratarla hasta adelante Pa' que siempre estén mansita Y de vez en cuando dale Se los pabe las loquita Creen que uno la va a dejar Y se ponen suavecita Quien tiene estas cualidades Es un hombre de verdadita Hay que estar en el destino Y la mujer mas bajita Epa un momento Disculpe que los interrumpa ¿Por qué ustedes se tratan así? Oiga bien Yo antes también discutía con mi esposa Y le daba maltratos Pero un día Dios cambió Y transformó mi vida Y así también puede hacerlo con ustedes Aceptando a Jesucristo Bueno y como es eso de aceptar a Cristo chico Bueno eso es muy sencillo Repita conmigo estas palabras Señor Jesús Señor Jesús En esta hora En esta hora Te aceptamos Te aceptamos Como Señor y Salvador Como Señor y Salvador Incribe nuestros nombres Incribe nuestros nombres En el libro de la vida En el libro de la vida Prometemos servirte Prometemos servirte Amén Amén Padre en el nombre de Jesús Aquí te presento este matrimonio Para que lo prosperes Y lo bendigas por siempre Amén Arráncase maestro actuista A esta pareja cristiana Le agradezco la visita Se fue el peso de mi alma Ya me siento livianita Ya entendí que sin Jesús Que los hombres son platistas Yo no sabía que con Dios Las cosas son tan distintas Verdad que si hay diferencia Los mundanos son rebeldes Que por toda cosa gritan Los cristianos son pacientes Tratan bien la costillita Por el amor son felices Aunque no tengan nadie Yo también pude entender La realidad con platica Le pido perdón a Dios Porque fui tan egoísta Ahora con el Señor Seré un ser más humanista Me enseñarás el buen hombre El que levanto a Tabita Ahora que me dejo guiar Mi mente recapacita Entiendo que ese machismo Destruye y nunca edifica Dios limpió mi corazón Ya no seré más machista Seré un hombre cariñoso Y amaré a mi mujercita Luz media Y amaré a mi Y amaré a mi Y amaré a mi